¡Suscríbete al canal! Y tengo buenas noticias Primera buena noticia, que voy a seguir con YouTube Y mala noticia Bueno, la buena es que voy a seguir con esta serie Y bienvenidos otra vez a la serie La mala es que hay un poco de lag y me ha matado Me ha matado un... O sea, llevaba 10 minutos jugando y grabando Y demás, y sí señor, lo que estabas esperando No estaba grabando, o sea, estaba grabando La cámara, no estaba grabando El Minecraft, ¿y qué ha pasado? Sí, me han matado, me ha matado un creeper Uy, perdón, micro En serio O sea Se me ha quedado una cara de tonto que no me la aguanto Y además, no te lo pierdas Porque no sé por dónde era Es que lamentable, o sea, lamentable Creo que era esta mina No, tío, esta no era Esta no era, qué rabia Por dónde me he metido O sea, lamentable porque No me lo creo Me he metido por una mina Que no sé cuál es Ahora mismo Ahora mismo, esta es Bueno, no sé si es esta Sí, porque aquí me ha explotado un creeper Ahí tengo hambre, no puedo correr Vale, aquí viene un poco de dificultad, ¿eh? No creas tú que esto es tan fácil Sí, pero no puedo hacer nada con las setas Si no tengo madera Vale ¿Veis mis cosas, no? Vale ¿La juego? Vale, me la juego Me la juego Me la juego Había un... Ay, 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 ay Me pongo la armadura O sea, me ha matado un creeper Tope de random En serio O sea, ha sido tope de random eso Voy a comer No sé ni cómo estoy vivo ahora mismo O sea, no preguntes Vale, tengo unas antorchas Bueno, pues Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo, youtubers Por fin, estamos de vuelta con la serie Y, eh Hemos recuperado nuestras cosas Así que, ahora sí que sí Bienvenidos Bueno, no tan... Quiero decir Vamos bien, vamos bien ¿Por qué estás a la mina? Pues básicamente porque he ido a coger un poquito de madera Tengo que explicaros un poquito Un poquito, un poquito Tengo que explicaros tema webcam Se lo he grabado Pero volveré a... Volveré a decirlo Básicamente porque Solo he grabado lo que viene siendo la webcam O sea, la... ¿Cómo vamos a hablar de webcam? Ya os lo voy explicando Vale, ¿qué ha ocurrido? Básicamente ha ocurrido que no hay webcams de 60 frames por segundo a 1080 Cosa que es lo que yo buscaba De hecho, no sé si recordáis Bueno, lo dije en el vídeo de... No, mina ya, ya afuera, me voy Eh... Lo dije en el vídeo de destruir el Nexus La parte 1 que por cierto llegó a un... ¿Qué es decir? Un segundo Vamos... Vamos a ver si podemos llegar a unos, yo qué sé 300 likes en este vídeo 300 Meta de 300 likes Para darle una buena recibida a destruir el Nexus Hombre Ahí digo a... A youtubers que hace tanto que no lo subo Que hombre, tendría que tener un poquito de... De amorcito En lo que dice el vídeo Vale, a ver Eh... Entonces Lo que os decía, ¿no? En el vídeo de destruir el Nexus Hablé un poquito de... Del tema... De la webcam Que quería una webcam mejor Tal cual Pascual Tengo mucho miedo a los Creeper, tío O sea, en serio Y pues se ve que no hay webcams de... O sea, si las hay Pues no las he encontrado O si no, porque será muy cara O muy exclusiva Pero No he encontrado webcams de... Eh... O sea, 1080 Y... Eh... 60 FPS por segundo Así que Lo que estoy haciendo Y lo que voy a hacer Porque de hecho Te pregunté a Folagor por Twitter Y... Trollero Vale, me respondió Que Folagor no utiliza una webcam O sea Imaginaros O sea, utiliza una cámara Para grabarse la cara Como yo lo... Más o menos como lo que estoy diciendo yo Vale, yo estoy utilizando aquí mi... Mi móvil Pues él ha utilizado una cámara Así que... Eh... Me doy por vencido No habrán cámaras Y si las hay Pues lo he dicho, ¿no? Serán muy caras O... Yo que sé Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues básicamente lo que voy a hacer Va a ser grabar con el móvil Como estoy diciendo ahora Yo creo que se ve bastante bien Y creo que está... Está guay Está guay Lo que pasa es que tengo que moverme Porque si no, no se nota que estoy grabando con el móvil ¿Sabes lo que te digo? O sea Ya que he grabado con el móvil Pues tengo que aprovecharlo de alguna forma Eh... Entonces pues gracias a aquellos que me comentasteis Y me dije... Bueno, me dijiste... De hecho hubo gente que me dijo Que no habían cámaras de esas Así que gracias Por ese... Por ese consejillo Y... Eh... Espera que igual subo mañana Y... Y ya está Creo que el tema cámara ha solucionado Eh... Voy a comer un poco Quiero llegar a casa Es que quiero llegar a casa Porque hoy es el día O sea, hoy es el día que... No sé si... Si no seguís esta serie Pues hoy vamos a hacer Lo que llevamos toda la serie esperando Y es... Empezar la construcción del puente ¿Vale? Del puente que irá De... La montaña Donde vamos a hacer nuestra casa Hasta el refugio Que es donde estamos ahora Así que... Dejadme subir Estamos en la snapshot de... Minecraft 1.10 Que siempre me confundo Porque digo 1.1 Pero en realidad es la 1.10 Porque la anterior es la 1.9 Es un poco de confusión Pero bueno, no pasa nada 1.10 Así que... Vamos para arriba Eh... Mira que hay un... No, no hay ningún sapling Tengo dos saplings de oak Así que me va perfecto Básicamente porque arriba Creo que no tengo árboles de este tipo Y sí que los... Los quiero Lo que me molaría serían los de spruce No, ¿estos son spruce? No, vale O sea, sí O sea que no quiero spruce Quiero otros Que se llaman... Birch Quiero los de birch Que es la madera blanca Y no la tengo por aquí Este cerdo no me preguntéis Cómo ha llegado aquí No tengo ni idea Vale, pero vamos a dejarlo por aquí Porque queremos animales Lo que pasa es que tendremos que esperar A que venga otro O sea, así te lo digo, eh Hay que esperar a que venga otro Y ya está Vale A ver Ho, ho, ho Y venga, plantar un poquito más de cosecas 1, 2, 3 2, 3 Vale Este no crece y no sé por qué A ver Eh... ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí estábamos plantando árboles Y yo lo que haría sería Mira, aquí planté uno, ¿no? O sea, aquí iba a plantar uno Pues mira, esto fuera Plantamos uno de spruce Y ya está Vale A ver, aquí no sé si recordáis Pero queríamos hacer una especie de... De... De bosquecillo Así que en primer... Yo creo que ya está bastante bien Luego vamos a dormir Porque, eh... O sea, mañana O sea, hoy, mañana Lo que vamos a hacer va a ser el puente El puente que, si esto es el refugio Donde estoy ahora Y esto es, pues, la... La colina Pues tenemos que hacer así Vale Tenemos que hacer el puente Vais a verlo Es sencillo O sea, en realidad es sencillo Lo que más he querido Buscar materiales Básicamente es de aquí Hasta allí Más o menos O hasta allí No, hasta allí Hasta allí, ¿vale? Entonces O hasta donde lleguemos La verdad No sé Hasta donde llegaremos Hmm Estoy mirando porque Se puede hacer chulo Es decir, se puede hacer Que al puente No me lo creo, tío Ha muerto Ha muerto el cerdo, tío ¿Qué dice? Bueno, tendría que subir cerditos con... Mira, vamos a poner a fundir la comida Tendremos que subir cerditos Cerditos malignus Eh... Tenía mucha comida Y ni lo sabía, eh Pensaba que tenía muy poca Pero no, no Tengo aquí a reventar de comida Claro, tendremos que subirlos Entonces con cuerda Pero bueno O los poderos... Vale, vale Tengo una idea A ver ¿Cómo crees que quedará mejor? Si yo el puente Lo empiezo ya desde aquí Y lo bajo O si lo empiezo Justo desde aquí abajo Desde aquí Me muera un montón Que sea desde aquí Porque entrarías como en la cueva O sea, entrarías como Al chambio que te digo Vale, vamos a hacerlo desde aquí Ya está Decidido Salvemos desde ahí Vale, a ver Eh... Esto seguramente me lleve Más de un episodio A ver Es que en realidad Lo que... Tendría que ser desde aquí Desde aquí Tendría que ser Tendrían que ser Tendrían que ser De hecho Estos dos bloques Sería Eh... Sería Claro, porque en realidad Mira, déjame hacer una cosa Vale Claro, en realidad Aquí la cosa Está complicada A ver Voy a quitar esto Déjame quitarlo Porque eso en realidad Es artificio Bueno, no Había una parte que era Natural Pero había otra parte Que era artificial Así que esto en principio Yo lo podría hacer así ¿Sabes? Para disimularlo un poquillo Vale, esto lo quitaríamos Aquí colocaremos una piedra Vale Bueno, bueno No está tan mal Entonces El puente debería Espérate Esto Es decir Aquí yo podría empezar el puente ¿No? Cosa que sería Un, dos, tres de puente O haremos cinco Hombre, yo haría cinco Eh Sí, sí, sí Vale, vamos a hacer cinco Estoy así cinco ¿Para qué? Vale, pues ahora vas a verlo Ahora vas a verlo Haremos un puente de Llejadme una nueva cosa ¿Vale? O sea, no sé si queda mejor Un Uno A ver Esto es un cinco ¿No? Sí Vale, no sé si queda mejor Así Es decir Imagínate que yo lo hago Tal que Un, dos, tres Así Se queda guapo O De hecho Vamos a ponerlo justo al lado Uno Dos Y luego Un, dos, tres A ver Tengo Dilema Tengo un dilema Pero muy fuerte A ver Vamos a hacer una cosa Y si yo por ejemplo Luego Imagínate que quiero poner Vallas ¿No? O sea Imagínate que quiero poner No, estas no Estas no son vallas ¿Cómo eran las vallas? Ya no me acuerdo Eran palos Luego era Vale, pero este no es Vale, imagínate que quiero poner Vallas ¿Cómo quedaría? Una valla aquí ¿Cómo quedaría? A ver Es que es claro Si las pongo juntas Un botón Vale Decidido Lo haremos Como la primera Pero Por una cuestión De práctica Básicamente La práctica está en que En que no tengo Piedra suficiente Seguramente Como para hacerlo todo Así que lo haremos Con madera Decidido Porque los dos Quedaban bastante bien Creo yo Así que Decidísimo Vamos a empezar ¿No? Entonces ¿Cómo lo hacemos? Yo en primer lugar Lo que haría sería Pero yo creo que está bien Bueno, no Yo creo que lo que deberíamos hacer Sería tapar esto Porque aquí se baja ¿Verdad? Esto tenemos que ponerlo Justo mirando Hacia el otro lado Es decir Que se entrase Por Esta Ahí está Esta zona O sea que ese No, perdón A ver Ahí está O sea que se entrase Por esa zona A ver Sí Yo creo que esto sería Lo mejor Y ya está Esto lo taparíamos Esto lo taparíamos todo Esto creo que también Puedo taparlo ¿Verdad? Sí Vale Perfecto Tapado Muy bien Muy bien Vale Pues esto quedaría Así tapadillo Así que En principio Queda guay Bueno, queda guay Queda diferente Básicamente porque Tienes que dar la vuelta Por aquí Es decir Si entras por aquí Ah, bueno, no Sí, sí, sí Tienes que dar la vuelta No sé que sepas Vale, no Tienes que dar la vuelta Bueno, en fin Y si salto por ¿En serio tengo que dar la vuelta? No, vale Entonces ¿Esto cómo sería? Vale Yo lo que haría sería Quitar este de aquí Porque no me sirve para nada Y luego Tenemos que colocar Uno Otro Y luego Tres de madera Tres de madera de spruce Lo que pasa es que tengo Mucha más madera de oak Que de spruce Pero bueno, da igual Un, dos, tres Vale, atención a esto Porque entonces Si colocamos aquí ¿Sabes cómo lo vamos a hacer? He tenido la idea Ostras, que me caigo Eh, he tenido la idea Hola Vale, he tenido otra idea Madre mía Soy el rey de las ideas Tú A ver, mira Vamos a coger esto Y vamos a hacer madera de esta Porque quiero poner trampillas Si tienes trampillas ¿Dónde? Pues aquí Sin serio O sea, un, dos Tres Súper Oh, ahora sí ¿Por qué? Porque si quieres subir A ver Imagina que están cerradas Vale, a ver Quiero subir Vale Vale Bueno Igual Esta la he colocado mal Un segundo A ver A ver así Uy A ver Vale, ahora sí ¿Por qué? Porque si quieres subir Simplemente Ahora sí Entonces cerramos Y ya podemos pasar por encima Qué guapo Madre mía Vale, entonces ¿Cómo lo quiero hacer? Vale, pues mira Así Así No Por favor Dios mío, chaval Uff Uff Madre mía Ya va a ver el creeper No te lo pierdas O sea, lo he visto Lo he visto Vamos, me he visto muerto Veinte veces seguidas O sea, increíble En serio, eh Me he visto muerto Veinte veces seguidas Madre mía Que ha apurado Que ha apurado A ver Vale, vamos a entrar por aquí No, pero en serio Que da tope de guapo O sea En plan así Así ¿Sabes? Que tú dices Madre mía Estoy caminando encima De una trampilla Que lo doy a un botón Y me caigo Vale Y tienen que Uff Es que va a estar explosivo Esto, ya verás Mira Vamos a coger Vamos a coger El Spruce Wood Vamos a crear Crear No Vamos a crear Un poquito de trampillas No sé cómo hacerlo En verdad ¿Aquí puedo poner una? No ¿En serio que no puedo poner una? Tendría que poner una ahí Otra aquí Y otra aquí Aquí no puedo ¿Cómo que no puedo? Ah, ahora sí Vale A ver No, esto no No me gusta demasiado Uy No me gusta demasiado No me En fin Vale, a ver Tiene que ser así Como muy random Y luego aquí Sí que es verdad Que lo que quiero colocar Son tal Así que No A ver Esto de momento está bien Yo creo que está bien Lo que pasa es que aquí Deberíamos bajar una Así que Tiene que ser como una escalera De verdad O sea Imaginaros Bueno, no Tiene que ser como una escalera Antigua Ahora No me salía el nombre Entonces Para que sea una escalera antigua Tendríamos que colocar uno ahí Otro aquí Vale Y ahora sería como muy Escalera antigua ¿Sabes? Temática Escalera antigua Porque además Tiene que haber como una zona de Wow Y otra zona de Te vas a caer A ver Un, dos, tres Qué feo que da esto Este fuera Este fuera Si el primero no voy a ver Y de hecho estos tampoco Hasta que no estés justo Ahí Hasta que no estés a punto De palmar Ahí por ejemplo Ah no, pero si las saltas Está complicadete A ver Entonces ¿Qué significa? Este debería estar así Sí, porque si no las saltas Bien pensado Uf, que me caigo Vale Entonces este iría aquí Este iría justo ¿Qué está pasando aquí? Este iría aquí Este iría aquí Ahora sí Ya, pero no me mola Ahora Así mejor No, básicamente porque O sea Estoy teniendo Estoy teniendo Bueno, bueno Sin Sin problema Sin problema Os pillado ahí Un poquito Oye ¿Puede tener un poquito Más de lag? Por favor Es que mira que lo veía Venir Es que además Me ha pasado más de una vez Esto No me he hecho daño Porque ha ido Wow, wow, wow Wow, wow A ver, a ver A ver ¿Por qué tengo tanto lag? O sea ¿Por qué tengo tanto Maldito lag? Pero si es que No me lo puedo creer Es que además Ahora me va a quitar Como cinco corazones De golpe Seis Hay otro creeper ¿Dos creeper? Vale ¿En serio, tío? Corre Vale Madre mía No me lo creo No me lo creo Pero es que va lagadísimo No puedo No me lo puedo creer, tío O sea En serio que no me lo puedo creer Ahora mismo, eh Como creo que eran dos Si no le creo Ostras Dos corazones En serio Tú, 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 tío Es que además estoy perdiendo Cosas seguros Es que estoy perdiendo Cosas segurísimo Vale, pero ya no me O sea, ya no hay más zombies ¿No? El hierro Un casco Creo que he perdido Es que he perdido Mi pechera Ah, no, no Está ahí, está ahí Tú En serio Tú pepesao eres No me lo puedo creer Chaval Chaval Mantente alejado Mantente alejado Mantente alejado Corre ¿Tú la daña vas a por mí o no? No me lo creo, tío Pero ¿Tú también? Vale, tenemos un juego de la daña Madre mía, chaval Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Pero, pero ya Porque además esta peña Es que Como va tan lag Vale Como va tan lag Eh Pues No sé qué pasa Ahí está el puente Mira, es que guapo queda Madre mía No puedes decir que no queda chulo Lo que sí que es verdad Es que deberíamos Vale Subo por aquí Deberíamos Tengo una manzana Bien Ha salido bien la jugada, ¿no? Entonces Esto Comida Deberíamos iluminarlo Eso sí Porque si no aquí me va a spawnear hasta Peter O sea, aquí me va a spawnear hasta Vamos Hasta que yo te digo Vamos a colocar una torcha Bien Que tampoco es que dé mucha iluminación Pero bueno, ahí está Y luego Yo lo que quería básicamente Era hacer Ah, esto quería hacer yo antes Ahora Madre mía Pero madre, ¿eh? O sea, madre mía Pero mía y madre Vale, a ver ¿Cómo ha quedado esto? Pues no ha quedado tampoco tan bien Como yo Auguraba Pero bueno Si hacemos, por ejemplo Creo que era algo así, ¿eh? Ah Con tierra, con tierra no Que me confundo hasta con el texture pack Vale, cogemos así Hacemos Uno Dos No, este no es Ah, es verdad que las vallas ahora Pero es que como la han liado con las vallas, ¿eh? Un, dos, tres Un, dos, tres Bueno, hace unas cuantas versiones que esto está así Pero bueno Vale Aquí si te caes, te caes Bueno, pues mala suerte No, a ver Es que aquí también te podrías caer Ahora Ah, por aquí también Eh ¿Sabes qué? Que me gusta más que Como que tenga un punto de Un punto de Uy, que me caigo, ¿vale? Pues entonces esto lo vamos a dejar así Y de hecho vamos a dejar uno como Ahí ¿Sabes? Como mal colocado No sirve de nada Pero bueno, ahí lo pones Vale, seguimos A ver Esto Vale, entonces aquí tendremos que empezar ya A bajar de Posiciones Y así como bajas Y te diré Pues de la misma forma que he subido No es broma A ver, esto lo quito Por ejemplo Y tú ahora lo que tienes que hacer Básicamente Es esto ¿Sabes? O sea Bájase un poquito Y ahora Buah, tengo difícil, ¿eh? Porque lo que quería hacer yo era A ver, creo que voy a poder Si me caigo Me caigo Pero Vale Vale, vale Lo hemos conseguido Esto fuera Ahí está Estoy viendo esqueletos Eh Ahí está Pero ves, ¿no? El esqueleto Vale 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 Hace un paso más Un pasito más No Nada, hombre Vale, estaba tontete Vale, vamos a dormir Último día de construir Y ya estáis viendo Que la cosa no es fácil No es sencilla Porque además estoy muriendo mucho Porque además Es que voy con lag Entonces pues no es sencillo A ver Yo creo que así Así es que además Se puede subir bien Vale Esto lo haremos así Perfecto Qué feo, ¿eh? Es el típico que dices Madre mía Es que es feísimo Entonces haremos algo tal que Uff Uff Como les he visto ahora, ¿eh? Vale Y si tenemos otra trampilla No, vamos a colocar una trampilla Es que me encantan las trampillas Es como Uff, como te estás jugando ahí, ¿eh? Con la trampilla Sí, sí, o sea Es lo mismo Es la misma sensación Vale, entonces vamos a colocar aquí una trampilla Abierta, abierta La trampilla abierta, ¿sabes? Y luego otra como mal colocada Aquí no puedo Uff, vaya Y Y aquí puedo Ahí Así ¿Qué sirve? No sé para qué sirve Ahí está Así Que se vea Vale Sí Es que no sé para qué sirve Vale, entonces Esta sirve para ponerse un poquito más encima Un poquito más encima Ojo ahí a la definición Vale, perfecto Queda un poco feo Y si, por ejemplo Cogemos la trampilla esta Bueno, igual no la cogemos Pero imagínate que, por ejemplo Hacemos una trampilla, ¿no? Y te dices A ver, vale Haces una trampilla Y la colocas justo O sea, a ver si puedo Vale, no voy a poder Ya que lo colocas La quiero La quiero colocar Justo debajo de esta De este trozo de madera Pero si no bajo un bloque No voy a poder Mira, ahí sí puedo A ver Sí, señor Era esto Justo en el otro lado Pero bueno, ahí también me sirve Y si lo coloco ¡Ah! Esto, esto no ¿Qué he hecho ahí? Esto no, esto no Esto sí que es demasiado Vale Pero es así Porque cuando subes Dices, bueno Es que hay protección O sea Que hay aquí una balandilla Por si me caigo Vale, perfecto Pues ya está Me caigo O me stall the show Perfecto Esto por aquí Entonces colocamos uno Es que este lo veo Un poco difícil Porque Porque Que susto Me he pegado ahí Este ahí Vale Este aquí Vale, perfecto Madre mía Que control Que dominio Que de todo Colocamos una Colocamos otra Colocamos una Colocamos otra Y ya está Y tenemos ya Un poquillo de puente Realizado De hecho Vamos a ver Como queda desde Desde fuera Esto también ha quedado Super guay Bueno, super práctico En realidad Eh, vamos a ver Como se ve Desde aquí abajo Porque creo que tiene que Oye, oye Que no Tampoco era aquí Madre mía Que épico O sea Fíjate tú De hecho Deberíamos arreglarlo Porque desde abajo Parece que esté Bien construido y todo ¿Sabes? Si no, no Tiene que quedar como Medio derruido Pero mira que guay Quiero hacerme una miniatura Con el puente A ver Ahí está Con la manzana Tome Chaval Miniatura al canto Y uff Por fin Hemos terminado Esta difícil aventura Bueno, en realidad Tampoco Quiero decir A ver Es que he muerto Un par de veces Tontas Pero muy tontas Así que nada más Espero que os haya gustado Mucho el vídeo De ser así Lo podéis apoyar Con un me gusta A ver si llegamos A los 300 300 300 300 Así que Si estás viendo esto Si te lo estás viendo Comenta en la descripción Por ejemplo El puente Pues no sé qué decirte Puente Gulu ¿Vale? Puente Gulu Hashtag Puente Gulu G-U-L-U Puente Gulu Y nada más Lo dicho Espero que te haya gustado El vídeo Nos vemos en el siguiente Con más Así que Adiós Pa